Muy buenas, amigos y amigas. Estamos aquí en el Den Ring. Estamos preparando el DLC. ¡Oh, gafitas! ¿Estamos ya a 1 de junio? No, no, todavía no, chicos. Sé que dijimos que vendríamos el 1 de junio, pero... Pero he encontrado dos ítems bastante interesantes. Así que, sí, más preámbulo, vamos a cogerlos. Estos son bastante exóticos, por lo que me parece bastante raro tenerlos ahora al principio del juego. Así que vamos a ellos. No os iba a decir los ítems que voy a coger. Voy a ir a cogerlos directamente. Quiero que sea sorpresa para quien no conozca estos ítems. Empezamos con el ítem número 1. No va a ser un vídeo muy largo. Vamos a coger simplemente estos dos ítems y ya está. Va a ser un vídeo corto. Bueno, el corto va a depender de lo rápido que me maten. Va a depender de eso, de las veces que me maten. Porque, obviamente, no voy a poder hacer a ningún enemigo. Tengo que llevar bastante cuidado. Ya que, como veis, cualquier golpe que me den hacia mi persona me van a reventar. Vale, lo primero de todo es venir aquí. ¡Ostras, qué susto me ha dado el halcón! Vale, a ver. Aquí, ¿no? Sí, nos dejamos caer por aquí primero. Bueno, creo que vamos a... Yo creo que de primeras podemos inaugurar así. Perfecto. Ahora sí, tiramos de torre entera. ¡Olé! ¡Olé los caracoles! Morí. Bueno. He llegado aquí abajo. No he llegado de una pieza, pero he llegado. Vale, pero claro, consiste en llegar bien. Bien, primera muerte. He perdido 12.000 runas, lo sé. Pero no pasa nada. Sé que a estas runas les podríamos haber dado un refugio mejor. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Estas cosas pasan. Ahora, yo creo que podría haberme consumido una de estas. Efectivamente. Que eso es lo que va... Ah, mira, 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 qué bien. Así si muero, las runas quedan en casa. Vale, las runas quedan en mi bolsillo y no las pierdo. Bien, 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 bien. Vale. Venga, volvemos a... Repetimos. ¿Vale? Ahora nos vamos a poner aquí, ¿vale? Porque torre entera, pues, se le va mucho el pistón. Y podemos morir. Vaya, hombre. Esto... Joder. No sé lo que está pasando aquí. ¿Alguien me ha hecho un mal de ojo o algo? Debe de ser eso, ¿eh? Esto es muy raro en mí, ¿no? Que ya llevo dos intentos y me hayan matado en los dos. Normalmente esto me lo hago la primera, pero... Pero bueno, es la tercera vez que lo hago. Supongo que será por eso. Porque la primera... Te la dejan hacer bien. La segunda... Dices, ¡guau, qué pro, eh! No me han matado ninguna vez. Y ya la tercera es cuando ya viene la realidad. Viene el golpe de realidad en el que no lo consigues ninguna vez. Vale. Venga, vamos a... Y así podemos conseguir el ítem exótico. Bueno, yo creo que ya a estas alturas ya sabéis el ítem que voy a coger. Pero bueno, puede que haya gente que no lo sepa. Así que, bueno, pues... Viene bien, ¿no? Para quien no lo sepa... Pues va a venir bastante bien. No era tan difícil, ¿no, gafitas? Aún así casi me caigo, ¿eh? Ahora sí que lo estoy haciendo así, con cuidado. Bueno, torrentera es que se le va mucho la olla. Entonces tenemos que entender eso que... Que podemos morir bastantes veces. Vale. ¡Oh! ¡Joder! Aquí es. Aquí es donde tenemos que venir. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Si veo que... Si veo que he tardado mucho, ¿vale? Si veo que... Hay a... Cuando lleve 10 minutos de vídeo, no lo he cogido. A ver, pues... He hecho la R de rápida, borro el vídeo y volvemos a empezar. No pasa nada, no os preocupéis. ¿Cuántas veces has hecho ya eso, gafas? Esta es la primera. Esta es la primera. Todavía no me ha pasado, ¿vale? O sea... Todavía no me ha pasado de... ¿Sabes? O sea, acabo de venir aquí y estoy intentando... Y se nota. Y se nota. Se nota porque... Porque me está costando cogerlo. Estoy sorprendido porque... Joder, tío. La primera vez que vine aquí no me fue tan difícil. Y ahora, por ejemplo, me... Me está costando bastante. ¡Ah! Las runas. Que no las había... Pues las podía haber perdido. Perfectamente. Vale. Esto... Vale. No, no, no. No, no, no. Mejor todavía. Vale. Yo creo que en 3 minutos... Lo habéis visto, ¿eh? Torrentera. Es que es un peligro torrentera, macho. Vale. Ahora... Sería de... Bajar aquí abajo. Vale. Nos quitan un poquito de salud. Afortunadamente es proporcional a la vida máxima. Entonces no tenemos de qué preocuparnos. Vale. Esto así. Vale. Y no morimos. Vale. Y nos vamos porque este nos revienta. Y este, pues, seguramente... Afortunadamente esto está saliendo bien. Vale. Bien. Yo creo que aquí ya puedo dejarme caer y no me matan. Vale. Perfecto. La cinquedea. No, que no me mate. Y este de aquí. Vale. ¡Cógelo! ¡Cógelo! Perfecto. Escudo... Talismán de escudo de Blason del Dragon. Vale. Ya nos podemos tirar. No hay nada más. A ver. ¿Hay algún material o alguna cosa? Nada interesante. Ningún secreto más. Vale. Todo esto ha sido hecho y realizado fuera de cámaras. Así que no me dejo nada más. No hay ningún secreto. No hay ninguna zona nueva. Simplemente era eso. Vale. Ya nos hemos despertado con... Vale. Con esta. ¿Qué particularidad tiene la cinquedea? Bueno. La cinquedea tiene la particularidad de que aumenta la potencia de los encantamientos de bestia. Esta es la particularidad que tiene y es el arma que tiene el clérigo bestia. ¿Vale? Por eso, pues en parte, cuando nos hace su magia bestial, pues sus encantamientos bestiales, pues bueno, ya sabéis. Y luego, ni cortos ni prezosos, hemos cogido también este que aumenta la negación de daños físicos. Lo cual también nos va a venir bastante interesante. Ya lo tenemos aquí. Muy bien. Más cosas. Aquí no hemos terminado. Vale. Vamos a coger otro ítem. También bastante exótico. Digo exótico, pero este no creo que sea tan, digamos, espectacular como el que hemos cogido ahora. Pero, pero, lo es. Lo es. ¿Por qué? Pues porque va a jugar un importante papel con las naginatas. Entonces aquí requiere que lo hagamos bien y no morir. ¿Vale? El problema va a ser aquí que, obviamente, a los enemigos estos creo que no les voy a poder zurrar en condiciones. Vamos a ver. Pues hemos terminado. Bueno, pues aquí tenemos que ser bastantes habilidosos para poder hacer esto sin que nos maten. Vale. Entonces, ¿por qué sé a dónde voy? Pues porque estoy jugando en NG7, ¿vale? Y en NG7, pues he descubierto un ítem, un secreto. Bueno, 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 bueno. Ah, tan poca vida me ha quitado. O sea, va bien me va a desmontar. Tan poca vida, sí. ¿Qué alcance tiene eso, no? Vale. Ya que estoy, me pillo aquí el asunto. Vale. Lo bueno que tiene es que... Me curo y me piro. Vale. No sé exactamente dónde es. Vale, aquí. Bueno, lo que tenemos es que tenemos aquí la... La esto, ¿vale? La estatua de Márica. Así que si me matan salimos de aquí. Esto es un punto. Y efectivamente es aquí. Oye, pues nada mal, ¿eh? Nada mal, nada mal. Vale, pues aquí está el secreto. Bueno, aquí, 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 aquí no. Pero aquí está, ¿vale? O sea, no os preocupéis porque sí que vamos a cogerlo ya. Y nos vamos de la cueva. Vale. A estas sí que las puedo derrotar. Más que nada para que no toquen las narices. Vale. Y es por aquí. Pero, claro, claro. Tú vienes aquí y dices... Vale, pues es para abajo. Vale. Pero vienes por aquí. Haces este recorrido. Vale. Y haces así. Tara. Secreto. Yo esto no lo sabía. Y si lo sabía, se me había olvidado. Había sido borrado de mi mente. Lanza de cristal. Vale. A partir de ahora tenemos la lanza de cristal. Que va a combinar con la otra. Entonces ahora tenemos tanto esta corta. Pero fijaros. Aunque esta hace un poco más de daño. Esta hace daño mágico también. Y ya estaría. Jabalina espectral. Vale. Porque se la pusimos nosotros. Esta le pusimos nosotros la jabalina espectral. Vale. Porque íbamos a jugar con esta. Pero bueno. Como he descubierto esta lanza. Pues me ha parecido bastante interesante. Adquirirla y tenerla en nuestro arsenal. Vale. Y ahora bueno. No me queda más remedio que salir de aquí. Por donde hemos venido. Ahí creo que hay un boss. Luego el este está escondido por aquí por un lado. Pero no lo vamos a hacer. Vale. Para no interferir en la cuerda. En la cuerda de Selen. Ya que si hacemos la cuerda de Selen rápidamente. Pues ganaremos el derecho a que nos den. Depende. Depende el enfoque que le demos a la misión. Podremos ganar los ítems que nos da Selen. O podremos ganar una... Algo muy interesante como lo que viene siendo una de estas. Lo diré. Una de estas de... Me morí. Bueno. Pues si me he muerto ya está. Pierdo las 12.000 runas pero me voy de la cueva. Vale. Una piedra perfecta. Nos da una piedra perfecta para subir las armas al máximo. No sé si era una umbra piedra o de las otras. Pero nos da una perfecta. Vale. Y ya nosotros pues nos vamos de aquí. Perdemos las runas pues no pasa nada. ¿Es un problema? Bueno. Sí. A ver. En cierto modo sí que es un... Es un fastidio porque... Pues si las quiero recuperar tendría que tal. No sé qué. Pero paso. Paso. Paso a recuperarlas. Estas no sé ni cómo las conseguí. Las conseguí creo que probando matando peñas. Son 10.000. Que si son unas cuantas. Son unas cuantas porque con 10.000. Pues teníamos... Cuatro niveles a lo mejor por subir. Bueno. Esto ya es relativo. A ver. Obviamente me destroza este tío. Claro. Bueno pues ha llegado un pibe con nivel 1 con un personaje de opening y te ha matado. Bueno de opening no porque tenemos aquí la marca ulcerada y tenemos esto. Pero el resto es de opening. Bueno y esto. Pero esto no hace nada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues... Pues nada. Lo dejamos entonces aquí. Y yo creo que ya está. Un vídeo muy corto ¿no? Gafas. Sí. Pero es que estos ítems pues me parece interesante tenerlos. Y ya está. No puedo decir otra cosa. Claro. ¿Qué hacemos entonces? ¿Recupero las almas? Sería quizás lo más... Lo más interesante. No. Yo creo que no. Lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Si voy encontrando algún ítem pues haremos un videíto cortito de estas características y lo vamos cogiendo ¿vale? Porque estoy haciendo el recorrido ahora en NG7 ¿vale? Porque tenía muchas ganas de hacerlo, de llegar y tal. La verdad me estoy encontrando con otra forma de jugar y tampoco tan diferente y sobre todo estoy explorándolo todo. Y estoy intentando recuperar todo lo que no he podido recuperar en mi partida inicial. Entonces es posible que hagamos alguno más. Pero si no, nos vemos el 1 de junio. Amigos y amigas, un verdadero placer y como siempre un fuertísimo abrazo. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda y nos vemos el 1 de junio. El 1 de junio. El 1 de junio.